Hola amigos y bienvenidos una vez más a este su canal Gil Animation, yo soy Gilberto Iñez Franco y los saludos del cuartel general de Toody Knots, donde hacemos todos tus sueños y nuestros sueños realidad. Y bueno el día de hoy vamos a ver cómo podemos calcar un dibujo para tenerlo de forma vectorial y poder empezar nuestra animación digital con la técnica de cutout. Entonces lo primero que hay que hacer es importar una imagen, archivo, importar, imágenes. Ok, me voy a examinar y aquí tenemos female sketch, aquí está. La vamos a abrir. Aquí me dice Harmony que si quiero crear una capa con el nombre del archivo, le digo que sí. La voy a poner aquí importar como mapa de bits de Toon Boom para que no pierda calidad y le voy a dar a aceptar. De esta manera ya tenemos nuestro personaje en varias vistas. Y lo que vamos a hacer ahora es empezar a dibujar con mis herramientas. Entonces voy a empezar con mi elipse, sí, voy a seleccionar un tamaño de línea 2, parece una línea delgada. Voy a crear mis colores, sí, voy a crear un nuevo layer, sí, y voy a empezar por mi red top. Abre la de cerrar. Sí, aquí tengo ya, este, creo una paleta de color y esta va a ser el color de mi línea. Y este es un cafecillo. Y empezamos, ¿no? Entonces lo primero que voy a hacer es irme acá. Si necesito ver mi dibujo más oscuro o más bajito, le doy clic aquí, acuérdense, aquí donde dice desgaste de fondo del mapa de bits. le podemos mover aquí, opacidad de mesa de luz, aquí le podemos meter más luz. sí, y aquí le movemos a los ajustes, dependiendo que tanto quieran ustedes ver, subimos de abajo y le damos a aceptar. Sale, entonces empezamos a dibujar. y le damos a aceptar. ¡Suscríbete al canal! 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 etcétera, etcétera y bueno, espero que les haya gustado si tienen dudas con respecto a este tutorial, no duden en escribir en los comentarios, si les gustó suscríbanse den pulgarles arriba y compartan hasta la próxima amigos